Yo a Colombia trataré mercancía, pero hasta un rollo allá lo secuestraron por la deuda de 30 millones que dejó al fallecer su cuñado muerto el perro no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted paga a su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acomplastaron la lana La mandaron a Estados Unidos, ahí en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grande es que él la necesitaba Se enteró del problema Carrillo, y acá te mandó una persona Localízame ese desgraciado, quiere el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia, dicho y hecho salió conocido Yo respondo por el niño de oro, dijo el gas Sinaloense tranquilo Ahí me apuntan los treinta millones, a la cuenta que tienes conmigo Los señores son aparte de las cuentas Su paisano me paga al rato Mire socio, le advierto una cosa Si en ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que mate Cien por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problemas El rescate volvió de inmediato Desde Culiacán, Sinaloa